Dura, 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 dura Tura mano arriba porque tú te ves bien Tatura mamatita te fuiste de nivel Y la cosa suena Ra, Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Ra, 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 Ra Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale Mágica, 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 mágica ¡Suscríbete al canal!